Hoy en Instantes Naturales vamos a ver cómo funcionan estas cámaras de caza en la naturaleza. Vamos a tratar de captar jabalíes. El jabalí es el mamífero, es un gran mamífero que tenemos en toda la península, que es otra de estas especies que habita casi todos los hábitats cuando son boscosos y la tenemos repartida por toda la península. En algún momento se convierte incluso en un problema porque no tienen depredadores. No existe el lobo, que es el depredador por excelencia de este gran mamífero. Y entonces abundan y abundan y se reproducen sin depredadores y pueden llegar a causar problemas. Nosotros aquí en Alicante, en nuestros pequeños bosques que tenemos, los hay y bastantes. Bastantes hasta el punto de que con nuestra cámara de fototrampeo, que ahora veréis cómo se coloca un árbol, lo que tiene son unos detectores que conforme aparece el animal le hace un vídeo. Vais a ver lo fácil que es captar a estos jabalíes con esta sencilla cámara en estos instantes naturales. Hoy nos hemos venido a esta bonita sierra de la provincia de Alicante para tratar de coger jabalíes. Vamos a colocar una cámara de caza. Yo creo que por aquí puede ser una buena zona. A ver si nos ayuda Nora y nos da pistas de por dónde van los jabalíes. Vamos allá. Bueno, pues aquí parece que hay una cama. Una cama es paso y cama. Vamos a colocar la cámara. Mira, vamos a colocarla en ese árbol y a ver si pillamos todo este ángulo. Bueno, ya está colocada. Vamos allá. Bueno, tenemos la cámara que recogimos ayer en el monte y vamos a comprobar que tenemos grabado. A ver si hemos conseguido grabar. Teníamos intención de grabar jabalíes. Vamos a ver si lo tenemos. ¡Gracias! 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 Gracias.